¡Suscríbete! Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya no decidimos a ir, era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya no decidimos a ir, era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Quizás yo logre yan Sinóции Sobre el agua Por ahí dicen que los tragos de alcohol son menos